Presentamos Noticias en Centro Televisión. Una familia anuncia una querella por la muerte de un hombre afuera del hospital. Aseguran que no recibió atención médica. Habría esperado más de cuatro horas en la unidad de emergencia. El hombre de 46 años falleció producto de una tuberculosis pulmonar avanzada. El recinto de salud admitió retraso en la atención. Complejo panorama que se vive en el Hospital de Talca con esta situación. Revisamos otras informaciones que usted puede leer en detalle este día jueves 22 de octubre como siempre a través de Diario El Centro. Un funcionario civil de Gendarmería fue detenido con marihuana, fármacos y teléfonos celulares. Se trata de un paramédico que ingresaba con droga a la cárcel de Talca. El individuo que quedó en prisión era seguido desde julio por personal de inteligencia de la propia institución de Gendarmería. La PDI disparató un nuevo foco de especies robadas en Talca. El avalúo supera los 5 millones de pesos. Entre los artículos que no tienen origen conocido se cuentan rifles de aire comprimido, un arma de fuego con municiones, así como gran número de herramientas eléctricas de alto costo. Casi un 80% de adhesión tuvo el primer día de paro de los funcionarios de Junji. La dirección regional de este organismo hizo un llamado a asistir a los jardines. La manifestación finaliza este viernes y hasta este miércoles en la noche los dirigentes de todo el país se encontraron en reunión vía videoconferencia para buscar un consenso. Alrededor de seis ceremonias de acuerdo de Unión Civil están programadas por este jueves en la región del Maule, las cuales serán realizadas por los oficios del Registro Civil e Identificación, a pesar del paro de funcionarios que ya cumplió más de cuatro semanas. Talca estará con novosidad parcial, variando despejado, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 21. Y al terminar les recordamos que este día jueves en Día del Centro tenemos nuestro suplemento Pasión Deportiva. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.